Pero además de ciudades más integradas y amigables, nos estamos haciendo cargo de una verdadera revolución en materia de transporte público a través del proyecto Transporte Tercer Milenio. Esta modernización incluye la duplicación de la red del metro en la región metropolitana, pasando de 150 a 300 kilómetros. A través de la recientemente inaugurada línea 3, pero también de las nuevas líneas 7, 8, 9 y 10. Y las extensiones de la línea 2 hasta San Bernardo, la 3 a Quilicura, la 4 abajo de Mena y la 6 a Isidora Goyenechea. Y está en pleno estudio un tren que permitirá unir la capital con el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Todo esto va a permitir que la mitad de los habitantes de Santiago puedan caminar desde su hogar al metro o desde su lugar de trabajo al metro. Y cuando tengamos la línea cero, que no es una línea tradicional, sino que es construir estacionamiento de bicicletas en todas las líneas del metro, el 70% de los habitantes de la región metropolitana van a poder caminar o pedalear hasta una estación del metro. Y esto recupera lo más valioso, que es más tiempo para la familia, para la cultura, para el deporte, para el tiempo libre. Estamos también y con mucha fuerza impulsando los trenes suburbanos, como el tren Santiago Noz, el tren Santiago Rancagua, que ya están en pleno funcionamiento, el tren Santiago Mayoco Melipilla, que acabamos de anunciar, y el tren Santiago Batuco Tiltil, que está en pleno proceso de evaluación ambiental. Y también, porque no nos olvidamos de nuestras regiones, vamos a extender la red Merval desde Limacha hasta La Calera. Y la red Viotren, desde Coronel hasta Lota y desde Concepción hasta Penco. Estamos recuperando el tren de Santiago a Chillán, que tendrá estaciones en Rancagua, Curicó, Talca y San Fernando, y en los estudios de trenes de cercanía en muchas de las capitales regionales de nuestro país. Y, por supuesto, involucrados en una profunda modernización de la flota de trenes en todo el territorio nacional. Anuncio hoy que el Ministerio de Obras Públicas ha declarado de interés público los proyectos para construir los tan anhelados trenes rápidos y de carga y pasajeros que conectarán la ciudad de Santiago con el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso. ¡Gracias! 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 Hace unos días, en esta última semana he estado dos veces en Concepción y quiero anunciar que Ferrocarriles del Estado ha iniciado el estudio para analizar la viabilidad urbana y económica de construir metros en otras ciudades de Chile y vamos a partir por Concepción. Para fortalecer nuestros puertos, estamos avanzando en la licitación del puerto de gran escala en San Antonio y de la ampliación del puerto de Valparaíso. ¡Gracias! Y como parte de esta revolución en materia de transporte ya está en marcha el proyecto Red Metropolitana. que va a reemplazar al tristemente célebre Transantiago modernizando la tecnología y los buses, dejando atrás los combustibles fósiles y avanzando decididamente hacia la electromovilidad. De hecho, hoy día... ¡Gracias! Hoy día, la ciudad de Santiago, dejando fuera las ciudades chinas, es la ciudad del mundo con más buses eléctricos que estamos circulando por sus calles. ¡Gracias! 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 Y durante nuestro gobierno vamos a renovar 5.300 buses del sistema de transporte de Santiago, lo que representa más del 80% de la flota actual. Todos ellos con estándares de calidad red y la mayoría de ellos con tecnología de electromovilidad. Esta modernización también va a llegar a todas nuestras regiones. De hecho, esta semana iniciamos el despliegue de la red Concepción porque queremos que Chile entero, de norte a sur, se beneficie de esta revolución en materia de calidad, certeza y seguridad de nuestro sistema de transporte público. Esto va a significar un nuevo sistema de transporte público que recoge las nuevas tecnologías y que es más cómodo, más limpio, menos ruidoso y que tiene altos estándares pensando en los usuarios como aire acondicionado, Wi-Fi, puertos UBS para cargar utensilios y también asientos más cómodos y facilidad de acceso para personas con movilidad reducida. Y todo esto, y no dejo de recordarlo, va a permitir no solamente un mejor sistema de transporte público, sino que más tiempo, más tiempo para la familia.